La Coordinadora de Diversidad Sexual del municipio de Tuluá apoya al grupo que representará a la comunidad LGTBI en las comparsas que se realizarán en el marco de la Preferia. En este momento estamos realizando las actividades que darán paso al desfile de la Preferia en el marco número 61 de la Preferia de Tuluá. Allí estará haciendo presencia, como siempre, nuestra población LGTBI con sus majestuosos desfiles de comparsas. Toda la gente sabe que esta es una de las comparsas más esperadas en estos desfiles. A disposición de los organizadores de este desfile solamente pueden participar máximo 30 personas y ya el cupo está completo y los chicos ya están trabajando en sus diseños. Obviamente se toman mucho tiempo realizando estos trajes ya que son trajes que llevan hasta luces. Entonces sí es despencioso el tiempo que ellos requieren para hacer este tipo de desfiles. La Secretaría de Bienestar Social le asignó a la comunidad LGTBI un lugar donde pueden realizar sus actividades y reuniones. En el momento contamos con la antigua Casa URI o Fiscalía que hace parte de Bienestar Social. Allí tenemos unas coordinaciones de unos grupos poblacionales y allí es donde hacemos nuestro punto de encuentro para la población LGTBI. Las personas que estén interesadas en ayudar en la realización de estos trajes y en recibir respuestas a inquietudes se pueden acercar a la Oficina de Bienestar Social ubicado en el primer piso de la Alcaldía Municipal. Todo tipo de preguntas que tengan, necesidad o alguna falencia que tengan pues se dirigen a la Secretaría de Bienestar Social. Aquí nos encontramos todos los días en horario de oficina de 8 a 12 y de 2 a 6. Con mucho gusto las puertas están abiertas para toda la población, sus familias, sus amigos, todos los que deseen venir. No solamente si eres o no eres LGTBI, no, somos una dependencia de puertas abiertas.